La verdad que para mí hoy la peña no necesita. Conductor puede tener invitados, es un programa que se sostiene solo, Jessica lo hace espectacular, todo el equipo que tiene es buenísimo, es un formato que ya está totalmente instalado. La fuimos a buscar a Georgina, a la Georgina, a mi amiga, y nos decía lo siguiente, mirá. Georgina, ¿cómo estás? Hola, Bati. ¿Bien? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien y vos? ¿Vas a seguir haciendo el reemplazo de... ¿Por abrir, sí? ¿Todo el mes? ¿Ya te confirmaron? Yo me confirmaron el mes. Después, ¿qué más? No sé, de verdad. ¿Preguntaste? Sí, sí, estamos viendo. ¿Se había posibilidades de seguir? Sí, sí, estamos viendo. De verdad, no, no, no. ¿Están buscando un reemplazo fijo también? Supongo. ¿Te dijeron que iban a contar con vos y no? Yo estoy para el canal, así que, bueno, nada. Lo que me necesiten, allí estaré. ¿Cómo viste lo que pasó con Jay en la semana? Horrible. Horrible. La última semana, las notas que dio. Horrible, horrible, horrible. No me gustó nada, nada, nada. Las notas que dio. Las notas que dio no me gustaron nada. ¿Por qué específicamente? ¿Qué fue lo que más te dijiste? Lo vi muy soberbio. Yo hubiese dicho, sí, bueno, mirá, perdón, me equivoqué, me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida, me equivoqué. ¿Entendés? O sea, creo que va por ahí la cosa y perdí perdón cuando te equivocás. Creo que ese es el camino, Lucas, pobrecito, mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Se me estruja el alma. ¿Viste el vivo que dio? Se me estruja el alma. Se me da ganas de apapacharlo y de hacerle upa y decirle perdón por todos los hijos de mala madre que lo maltrataron y que abusaron de él durante tantos años. Una vida tan dura, pobrecito. Da igual, chicos, 14, 16, da igual. Da igual. Con los chicos no, no me pareció. Me parece que hay que... Cuando uno se equivoca, tiene que pedir perdón. Se fue a Europa, Jay. ¿Cómo viste? ¿Qué va a ser acá? O sea, yo creo que tiene que poner un poco de distancia y ver y pensar qué va a ser de su vida. ¿Eso te pareció bien que él decida irse? Es que acá yo no creo que ni siquiera pueda salir a la calle. Muy bien a Gercina diciendo que cuando uno se equivoca, tiene que pedir perdón contundente. Lo que pasa es que al pedir perdón, tiene que asumir, admitir. Él no admite. Él da otra versión de eso. No, lo que pasa es que él no admite lo de la violación, pero sí que tuvo una historia, un vínculo. Claro, pero no ve, me parece que lo que plantea Giorgina es no ve que hay algo que hace ruido en eso. ¿No? ¿Entiende? Digo, más allá de lo de la violación, córrámoslo, listo. No, que cada vez está más enojado. Cada nota que dio fue subiendo... Está más asesorado, me parece. O no está asesorado. Porque va como increyendo las notas que dio. Me parecieron raras, no vi la de Ulises. Me falta ver esa. ¿Cuál es el verdadero Shey? Es una buena pregunta. Yo creo que como todos somos varios, depende obviamente a nadie de nosotros. Que debe pasar por los estados también, ¿no? Así. Sí, pero la actitud, la actitud de él es la que no acompaña. Porque primero, bueno, el destino, Shey, discúlpame, pero está a Madrid. Aunque se hubiera ido a Finlandia y de ahí sumó otro vuelo e iba a Madrid. Me parece que, más allá de que él pueda hacer lo que se le cante, me parece que su actitud no hace que la gente empatice con él. Porque desde ese enojo que tiene, esa mirada que pone, realmente no reconoce nada esto que decíamos recién. Como que ningún error, obviamente, ni siquiera como en la balanza de la violación. Pero en esa época, en esa época pasaban cosas. Viste que todo el tiempo están diciendo eso. Llevan como diciendo... Claro, como van a no entender 10 años. Hace 10 años, no sé, 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 no sé. Aparte que pasaban cosas y como que todos nosotros sabíamos las cosas que pasaban. No, nadie sabía lo que decías. Bueno, pero es la estrategia. Yo vi la nota de Ulises Haid y él hace referencia todo el tiempo a que pasaban cosas y como que todos sabían cosas que se pasaban. Mira, él antes de que haga, tiene que aclarar él cuándo... Jai tendría que aclarar cuándo comenzó con el chico, que no lo puede explicar en ninguna de las entrevistas. Corre el río, corre el río. Claro, bueno, ahí, esa es la única explicación que él tiene que dar. Es que no la puede dar. ¿Cuándo comenzó la relación con este chico? Tampoco estaba bueno que saliera cuando, vamos a suponer que Ulises tenía 16 y él 32. Por algo... No, obviamente, por eso digo. ¿Y por qué no lo dice exactamente? Porque no lo puede decir. Porque él tendría que haber arrancado la relación con Lucas cuando Lucas tenía 18. Por algo tampoco... O después de los 18, no antes. Por algo tampoco... O sea, ahí no hay más discusión. Por algo tampoco lo mostraba. Por algo tampoco salía y por algo tampoco era todo, decimos, una relación oculta. Bueno, ahí la escuchaba a Nati Weber que decía que había material subido. O sea, que creo que la canción que le dedicó a Lucas la había subido a Twitter. O sea, como que no estaba tan oculto. No sé. Sí, una canción, ¿no? O sea, que también hay que decir algo. Se la escribió un chico de 10 grados. Hay que decir algo cuando... A ver, Jai tiene la relación con Lucas, no era famoso también. Eso hay que decirlo. Empezaba a ser famoso. Porque, a ver, si la relación... A ver, la fecha, él empezaba a trabajar con los Grimaldi y con Nazarena. No le importaba a nadie. No le importaba a los programas de tele o a los portales con quién salía Seymour. Había que explicar quién era Seymour. Pero Lucas no habló de antes, no habló de... Sí, pero él... Habla de 2012. No, 2011. Después hizo una relación hasta sus 25 años. Lucas dice 2007 y Jai dice 2009. Bueno, pero si ves los 25 años de Lucas... Pero en 2009 no trabajaba, no era tan conocido... No, en 2012. No, en 2012. Pero digo, si vos ves hasta donde duró la relación de los 25 años de Lucas, coincide con toda la primera parte de la carrera de Jai. Pero vamos a suponer, entonces, el no haber sido tan público, no lo hubiera habilitado que suban fotos y a que cuentes, digo... Porque después hay unos tuits que trascendieron con Coen Arassi también, que eran públicos. Pero en esa época, Flor... Digo, porque... Digo, editar... Porque para mí él sabía que estaba mal. Porque algunas cosas sí, otras cosas no. Porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. En su fuero íntimo. Por más que hoy esté enojado y los audios de Lucas dicen yo jamás iría a la televisión a contarlo. Entonces por ahí Jai se agarra de eso y se puede enojar como diciendo, viste, terminaste haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer. Me parece que cada paso que da es un paso equivocado, desde el enojo y no reconociendo nada. Y enojado con todos los que hablan, con algunos más, con otros menos. Ya que tocaron el caso de los Grimaldi. Se habla mucho en Córdoba de un chico de Alta Gracia, en el cual se discutió mucho en su momento y se lo cargaba, entre comillas, a Jai, de que ese chico era menor. Él decía que no. Pero algunos sostienen que sí era menor. Chico de Alta Gracia, que en esa época, algunos sostienen que tenía 15 años, cuando lo conocen ya. Cuando hacían los Grimaldi. Cuando hacían los Grimaldi en Carlos Paz. Pero una denuncia. Y Jai lo que decía que ese chico... Se veía con este chico, salía con este chico. Y lo que Jai decía que ese chico lo había conocido en uno de los boliches, que obviamente en esos boliches no pueden entrar menores. Y él ponía como argumento todo eso. Yo lo conocía ahí en un boliche y no es menor. Pero su apariencia era de un chico de 15 años. De mucho más chico. Una noche yo creo que te puede pasar. Que vos vayas a un lugar, conozcas a alguien y alguien te puede mentir y pase, digamos... Una noche le puede pasar a cualquiera. Pero una relación sostenida en el tiempo, eso es otra cosa. No estoy diciendo que esté bien. Perdón, Cari, con un nene de 14 años yo entiendo lo que decís. No, no, pero ¿se entiende lo que digo? Pero un nene de 14 años... Alguien que parezca más grande, que te diga tengo tantos años, puede pasar chico. Pero a ver, un nene de 14 años no tiene por qué estar en la noche primero, en un boliche, en una situación de noche. Y después también vos te das cuenta, no sé, es verdad que entiendo lo que decís. Estoy hablando que alguien mienta. Pero la cara, las facciones... No, ni hablar. Ni hablar. 14 años no hay manera de... Ahora, Pablo, esa persona que vos contás tuvo un vínculo con seis más largo, más allá de una noche, quiero decir. Creo que Nazarena, la gente que hacía lo Grimaldi, lo conocía... Pero pará, Pablo, como no se entendió, ¿era menor o no era menor el chico? A él lo gastaban como que el chico era menor. Y Jay lo que decía era, no, puede ser menor porque yo lo conocí en un boliche donde no van a... Claro, donde entran mayores. Claro, pero lo gastan todo el tiempo. Y gente que me lo trae a colación y me lo recuerda, me dice que por ahí guarda que ese chico, que muchos sostienen, gente de Alta Gracia, tiene 15 años y estaría dispuesto a hablar.